Buenos días, vamos a repasar otra vez la resta de números enteros. Entonces, esta es una recta de números enteros donde está el 0, a la derecha están los números positivos que llegarían hasta infinito. Va 1, 2, 3, 4, también se puede decir más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Los números positivos, ya hemos explicado otras veces, que se pueden escribir simplemente con el número o se pueden añadir también el signo, que sería más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, para indicar que son números positivos. Cuando no pone nada, quiere decir que son positivos. Luego a la izquierda se representan los números negativos, que estos sí, para indicar precisamente que son negativos, deben llevar el signo de negativo. Bien, vamos a explicar, voy a explicar cómo se restan números enteros. Aquí tengo un número negativo, al cual le voy a restar un número positivo. Para utilizar la recta de los números enteros, empezamos a partir del número menos 3, en este caso. Lo situamos aquí el menos 3, y ahora, como tengo que restar 5, esto lo puedo interpretar de la siguiente manera. El menos 3, podríamos decir que es una deuda que tengo. No tengo 3 euros, sino que debo 3 euros, es decir, tengo menos 3 euros. Y ahora, tengo que dar, me quitan otros 5 euros. Por lo tanto, tenía menos 3 euros, y me quitan ahora otros 5 euros. Entonces, ahora ya debo, por lo tanto, va hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, llego hasta el menos 8. Lo puedo escribir entre paréntesis o simplemente con el número y el signo sin más. Cualquiera de las dos formas de escribirlo son válidas. Ahora vamos a interpretar esta resta, que es la que más problemas suele dar. Porque tenemos un número negativo al que tenemos que restar otro número negativo. Se puede, lo voy a explicar de dos formas diferentes. Entonces, se puede interpretar como el menos de un número que debo, el menos de un número que debo, y el menos de restar, vamos a utilizar la interpretación de que quiere decir que indica que hay que hacer lo contrario. Lo contrario, lo contrario de lo que viene a la derecha. Entonces, si empezamos desde el menos 3, y estoy aquí en el menos 3, y ahora digo que tengo que hacer lo que debo 3. Haciéndolo en forma práctica, podríamos decir, debo 3 euros. Porque los números ya hemos dicho muchas veces que los números son el determinante y necesita un sustantivo, menos 3, que menos 3 euros, podemos decir, a la hora de entenderlo. Se puede aplicar a cualquier otro objeto, evidentemente, pero una forma muy sencilla de entenderlo sería, si nos imaginamos que este menos 3 representa algo que conocemos, por ejemplo, menos 3 euros. Si yo tengo menos 3 euros, una interpretación lógica es pensar debo 3 euros. Bien, ahora, voy a hacer lo contrario de debo 5 euros. Lo contrario de debo 5 euros es que me dan. Por lo tanto, lo contrario de menos 5 es, evidentemente, más 5. Desde aquí empiezo, menos 3, lo contrario de menos 5, pues 5. 5, más 5, que esto es lo mismo que menos, menos 5. ¿Hasta dónde llegaría? 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el 2. Por lo tanto, esto es igual a 2. Lo que es lo mismo, más 2. Vamos a ver otro ejemplo. 4, menos 7. Empiezo en el 4, que está aquí. Si dice menos 7, quiere decir que resto 7. O, ateniéndonos a la interpretación de antes, es lo contrario de 7. Es decir, 4 y ahora le añado una deuda de 7. Por lo tanto, lo haga como lo haga, siempre 4. Si ahora le resto 7, me va a llegar 4, 5, 6, 7. hasta menos 3. Que lo puedo escribir entre paréntesis o tal cual. bien, si ahora digo 4 menos menos 4. Vamos a ver cómo va esto. Empiezo por el 4 y ahora digo lo opuesto de menos 4, que sería lo opuesto de menos 4 es más 4. Por lo tanto, esto es igual a 4 más 4. Es lo contrario de lo negativo, que es lo positivo. Lo contrario de lo positivo, perdón, de lo negativo sería lo positivo. Por lo tanto, es 8. Empiezo en el 4 y digo menos. Al decir menos, tendría que ser restar ir hacia allá. Pero como es un número negativo el que tengo que restar, lo que tengo que hacer es sumar. menos menos más. Por lo tanto, es 8. Menos menos 4 es lo mismo que más 4. ¿Se interprete como lo contrario? o se interprete como restar o como quitar, siempre el resultado es siempre el mismo. Espero que con esta explicación hayamos entendido mejor. Si utilizo esto es utilizando la recta de los números enteros y ahora vamos a ver sin más menos 11 menos 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 19 por ejemplo. Pues esto ¿cómo lo puedo escribir? Siempre como norma cuando veo menos menos pongo más. Esto es menos 11 más 19 y entonces si tengo empiezo en el menos 11 y tengo que sumarle 19 hasta el 0 son 11 y luego 8 más. Por lo tanto esto es 8. Que esto como es una suma podemos entender que es 19 menos 11 que es 8 porque la suma ya sabemos que podemos ponerlo de un lado o de otro. Otro ejemplo 7 menos menos 13 lo mismo de antes 7 menos menos pues más 7 más 13 que es igual igual a 20 otro menos 8 menos 15 tengo menos 8 y ahora tengo que quitarle otros 15 más por lo tanto sería menos 23 porque estoy en menos 8 y tengo todavía que quitarle 15 más llego hasta menos 23 otra posibilidad vamos a ver menos 7 más 16 menos 7 más 16 pues llego llegaré hasta el 9 lógicamente esto es lo mismo que 16 menos 7 9 se haga con la recta o se haga así numéricamente es muy sencillo siempre repasamos este tipo de operaciones y cuando hayamos hecho bastantes unas cuantas pues no tendremos ninguna dificultad para interpretar la resta de números negativos digamos lo no por como lo lo es y Gracias.